Hola que tal, vamos a encender el teclado me habían solicitado como poder el bajo de lo que está en la parte de aquí, ponerlo un poquito más acá abajo y también me habían escrito por interno de como ponerle el sonido de la parte de aquí, del rig de escala en el rig 1 pero también ponerle el rig 2 donde sabemos utilizar a veces nosotros lo que es trompeta entonces sería aquí F quitamos eso para que suene normal bueno primero, 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 primero primero más que primero que nada voy a poner ahorita lo que es el bajo lo que es el bajo en la parte de acá entonces me voy a trasladar aquí a lo que se llama left presiono left presiono left presiono left y me voy a lo que es función presiono función y automáticamente me va a salir esto de aquí cojo el primero en enter y automáticamente me va a salir esto de acá que es lo que voy a hacer lo que voy a hacer es activar la función ¿verdad? porque me va a salir normal pero voy a hacerlo así para que me puedan ver si yo activo la función de aquí en la parte de aquí el 2 de acá arriba se va a subir y lo vuelvo a bajar y se ha quedado activado voy a subir un poquito más de volumen para que me puedan escuchar ahora si a ustedes de pronto no les gustan este tono para lo que es el bajo se pueden ir aquí mismo donde dice left para que puedan ver le estoy apreciando left y vamos a ver que dice electric bass entonces si no quieren ese pues pueden utilizar este de aquí que se dice acuity bass presionamos ahí y vamos a ver acá o si no lo cojan el de más arriba eso ya a preferencia de ustedes ahora nosotros tenemos el bajo esto, esto aquí, esto hasta aquí lo hemos tenido principalmente yo sé utilizar el bajo desde aquí porque a veces en do así cuando son las alabanzas o las do reacciones mismo comienzo por do yo utilizo ese entonces algunos de ustedes necesitan el bajo acá y no saben cómo cómo pasar seguir el bajo más allá por acá entonces vamos a ir a función mismo función y ponemos enter ya entonces aquí me está indicando si ven ahí esto es lo que dice usted aquí dice left ese es el bajo entonces si este está activado aquí arriba entonces voy a ver que dice en la tercera de aquí ¿verdad? uno, dos vemos allá arriba uno, dos está ahí y en el siguiente y en el siguiente ya no está activado ¿cuál es el siguiente? este de aquí ese de ahí ya no está activado como podemos ver ya, entonces vamos a recorrer un poquito más para acá vamos a recorrer vamos a recorrer un poquito más para acá vamos a recorrer, a recorrer ya primero antes antes para poder explicar nosotros debemos activar lo que es el bajo que activamos es la parte de aquí que dice left ¿verdad? entonces activamos activamos left ¿verdad? activamos left y ahí sí automáticamente podemos si ustedes ya se dan cuenta podemos ver que se está movilizando ya, como antes los teníamos ahí ¿verdad? vamos a ponerlo hasta por aquí entonces entonces vamos a movilizar con esto de aquí mismo uno dos tres hasta ahí hemos tenido hasta aquí el bajo porque algunos de ustedes lo utilizan todo esto bueno, ya lo quieren utilizar acá y como ustedes también quieren utilizar un poquito más grueso la parte de aquí se le van a poner en el octavo de aquí le presionen ahí y van a cambiar el tono ¿verdad? solo hasta ahí llega ya eso es en la parte de, de pronto si ustedes querían saber cómo ahora si ustedes también quieren acompañar la parte de lo que es el rig lo que es esto de aquí y quieren tener un tono de un sonido de fondo cuando ustedes presionen una tecla entonces pueden activar aquí lo que es rig 2 activan el rig 2 y automáticamente se escucha el rig 1 y se escucha el rig 2 pero nosotros queremos que el rig 2 que es por ejemplo lo que es trompeta suene un poquito más bajo y nos vamos a ir en lo que dice balance entramos en balance si no va a activar la función y dice son el son de aquí es para el sonido cuando estamos entonando con el acompañamiento con esto ese es para son el estilo es cuando tenemos activo la lo que es la batería pero en este caso no estamos utilizando batería esta es otra función que aún no no he estado utilizando bueno left left el de aquí es el bajo nosotros escuchamos el bajo y queremos bajar entonces ponemos el 5 en la parte de arriba el 5 ya ahora vamos a bajar vemos que se baja se baja el volumen y vemos como automáticamente se baja el volumen ya pero vamos a lo que es el rig 2 el rig 1 es para lo que estamos tocando aquí perdón desactivamos un ratito el rig 2 ya bajémosle por ejemplo un un 50 un 30 un 32 ya se escucha bajito ¿verdad? ya bueno vamos a subirle vamos a subirle nomás a 100 le subimos a 100 le subimos a 100 a 100 y ahí vamos a lo que es el rig 2 y aquí ya está activo aquí vamos a activar el rig 2 activamos el rig 2 vamos a bajar el volumen considerablemente para que se nos escuche como fondo le ponemos un un 30 un volumen 30 ahí 32 se da cuenta yo quisiera entonar algo pero pero bueno porque el teléfono lo tengo en la mano pero ahí ahora si ustedes quieren cambiar de tonalidad de este rig 2 pues mire presionamos ahí y para que puedan ver en la pantalla presionamos ahí ¿verdad? en la parte de acá arriba se nos va a aparecer ahí donde están todos los el estilo del no el estilo sino el sonido del rig 2 entonces podemos cambiarle no se que se yo podemos utilizar cualquiera de estas funciones piano, guitarra en este caso voy a utilizar lo que es guitarra para ver como ya hemos cambiado guitarra ¿verdad? para que no suene algo más o menos vamos a desactivar el rig 1 para poder escuchar mejor ya como pueden ver se escucha pero muy lejos pero vamos a subirle como les dije vamos a subirle volumen para poder escuchar entonces del rig 2 se esta subiendo activo el rig 1 activo el rig 1 bueno entonces seguimos buscando otro sonido que nos pegue un sonido más o menos que hermoso que hermoso pero para ello vamos a bajar el volumen en el balance del rig 2 porque lo tenemos en el máximo 124 vamos a bajarle a on por ahí por ahí y 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 como ustedes ya vieron que podemos cambiar el sonido de esto pues también podemos activar aquí para poder poner el sonido de ese ¿verdad? entonces estamos en el rig 1 ahorita entonces buscamos ahí por lo particular me gusta tocar entonar por esto por este sonido sonido muy hermoso hay otra cosa me olvidaba como ustedes escuchan tenemos el bajo pero esta un poquito muy bajo el bajo entonces activamos el led y le ponemos por un 85 ya si ven como el bajo es seco principalmente para lo que son alabanzas o o músicas que son muy se puede decir muy alegres o que son de sumamente muy rápidas pues casi no es aconsejable activar la función que le voy a mostrar ahorita que el bajo va a sonar un poquito más largo pero para lo que cuando son baladas o adoraciones en este caso pues activamos lo que es led hold aquí ya entonces entono una tecla y se va a quedar ahí ¿verdad? y es muy hermoso porque y es muy hermoso porque pero cuando no lo tenemos activo aquí desactivamos otra vez se va a caer seco activamos otra vez para que vean esto se utiliza mucho en lo que son cuando son música como un poco de hipoque cuando están ahí bueno ahorita pues le he enseñado lo que en parte pues me han estado preguntando si hay alguna otra duda o otra pregunta o otra pregunta lo que ustedes tengan pues me lo pueden decir y yo con gusto les puedo estar ayudando eso en ese caso pues de lo que ustedes me han pedido que más que más puedo bueno adicional le voy a mostrar el sonido de la pista de batería se le baja obviamente entonces por ejemplo vamos a poner este déjenme activarle aquí para poner el sonido de una pista de batería ahí ya quiero que el volumen de la batería sea un poquito bajo ¿qué hago ahora? entonces voy a estilo y le bajo, le paso ¿verdad? así mismo pues ahora también tengo algo que mostrarle por ejemplo en en channel yo puedo desactivar por ejemplo aquí lo que es cuando tengo un acompañamiento cuando tengo activado el movimiento yo puedo desactivar lo que es la batería para que no suene lo demás pongo aquí perdón perdón se dan cuenta lo debo activar pero en el de abajo activo lo que es la batería activo lo que es la batería y lo vuelvo en este caso lo vuelvo a activar aquí se desactivó vuelvo a prenderle ya así mismo con todos los instrumentos que están alrededor voy a desactivar lo que es la guitarra igualmente y queda aquí y queda aquí solamente me quedaría sonando lo que es este de aquí este de aquí desactivo este se me queda nomás en batería y prácticamente se queda en silencio pero vamos a activar lo que estaban todos activos y queda normalmente como estaba el acompañamiento bueno eso es todo lo que les quería explicar espero que les haya sido de mucha ayuda para todos ustedes bendiciones y y y y y y y